Eh, eh, niño, da, mi niño Ah, 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 eh Ah, 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 ah Hasta deje el bebo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, ve, eh, eh, eh Déjate también Eh, 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 que vamos a hacer Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico ya la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo, chima por usted, pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Antes de ver el pelo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo Y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo Y la vida es mía Este grandota es una chulería Días, 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 días Un, un, un Baby, baby Uh Atastiúdaken no tenemos en, te divirtó Uh Atrale el veo que tenía Say, green Terry no fue culpa mía D atmos, Wilter ¡Suscríbete al canal!